Marujita, Marujita Marujita, Marujita, ¿por qué sufres tanto? Llorarás, sufrirás cuando yo me vaya Llorarás, sufrirás cuando yo me ausente El besito, el besito que tú me enseñaste El besito, el besito que tú me enseñaste Lo cantaré, lo bailaré, cuando tú te vayas Lo cantaré, lo bailaré, cuando tú me olvides Desde tierras muy lejanas Te cantan tus hijos, bella perla de los Andes José y Lucho Guamán Olivares Resurgiendo cual ave fénix Nuestra música tarmeña Yo tengo una escalerita formada de lindas flores Yo tengo una escalerita formada de lindas flores Para subir, para bajar al reino de mis amores Para subir, para bajar al reino de mis amores Dentro de mi pecho tengo una copita de oro Dentro de mi pecho tengo una copita de oro Donde voy depositando lágrimas que por ti lloro Donde voy depositando lágrimas que por ti lloro Donde voy depositando lágrimas que por ti lloro Adiós, 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 adiós Huberto Vida pasajera de tantos floreces, te vas marchitando De tantos floreces, te vas marchitando Como palomita yo voy volando, como palomita yo voy volando Buscando una rama donde cobijarme Buscando una rama donde cobijarme Esos mis ojos tuvieron la culpa Esos mis ojos tuvieron la culpa De haberte mirado sin conocerte bien De haberte mirado sin conocerte bien Quererte pude, olvidarte no Quererte pude, olvidarte no ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? Cuchillos, puñales, a mí no me matan Pero tus ojos esos sí me matan, darmeñito Guamarripita hierbita del campo Guamarripita hierbita del campo Todos me dicen que eres tu remedio Todos me dicen que eres tu remedio Si eres remedio, corazón es mis males Si eres remedio, corazón es mis males Si eres veneno, quítame la vida Cuchillos, puñales, a mí no me matan Cuchillos, puñales, a mí no me matan Pero tus pechos esos sí me matan No hay nada, chimen, eso sí me matan Era de noche cuando yo pasaba Era de noche cuando yo pasaba En busca de una linda, linda rosa En busca de una linda, linda rosa Las esperanzas del alma mía Buscan tu dicha y su porvenir Dame un consuelo por esta noche Que soy tu amante, quiero morir Que soy tu amante, quiero morir Las esperanzas del alma mía Buscan tu dicha y su porvenir Dame un consuelo por esta noche Que soy tu amante, quiero morir Que soy tu amante, quiero morir Por los caminos que hemos recorrido Huelvan los pasos a recorrer Pero las horas que hemos pasado Eso nunca podrá volver Eso nunca podrá volver Por los caminos que hemos recorrido, vuelan los pasos a recorrer Pero las horas que hemos pasado, eso nunca podrá volver Eso nunca podrá volver Hallarás quien te quiera, hallarás quien te pretenda Pero quien te quiera como yo nunca Pero quien te quiera como yo cuando Hallarás quien te quiera, hallarás quien te pretenda Pero quien te quiera como yo nunca Pero quien te quiera como yo cuando Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Se quema, se quema, se quemará, ahorita mismo se quemará Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Se quema, se quema, se quemará, ahorita mismo se quemará ¡Aplausos!